¿Qué pasó esta semana en Lapicitos de Colores? Hoy yo canto con júbilo y amor Voy creciendo y aprendiendo ¡Esta semana en Lapicitos de Colores! ¡Un, dos, tres, dos, tres disfraces! El pasado 31 de octubre se celebró el Día del Niño en Lapicitos de Colores donde nuestros estudiantes asistieron con sus disfraces favoritos para compartir un día diferente en nuestra institución Vimos disfraces de animales, superhéroes, seres míticos, seres de cuentos y mucho más Este día fue muy divertido lleno de dulces, baile y alegría ¡No! 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 Durante el mes de noviembre y como ya es tradición en el Centro Educativo Lapicitos de Colores se celebraron las novenas navideñas llenas de cantos, baile y compartir Fueron unas celebraciones que le permitieron a nuestros estudiantes compartir momentos diferentes y conocerse aún más Estrechando los lazos de la familia Lapicitos de Colores En estos momentos ustedes deben estar participando de las novenas navideñas en sus hogares así que esperamos que las estén disfrutando en familia ¡Tres! ¡Izada de la misera de la independencia de la planeta! Para finalizar el año escolar se realizó la última izada de bandera del año 2019 en el Centro Educativo Lapicitos de Colores la cual le correspondió a los grupos de primero y transición Los niños realizaron actos sencillos pero llenos de esfuerzo y dedicación Cantaron dijeron poemas y hasta danzaron A su vez en dicha ocasión se les rindió homenaje a los graduandos de nuestra institución quienes cumplieron el primero de los grandes logros en la vida ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! Nos reunimos en horas de la tarde en un maravilloso salón de eventos en el barrio Llanitos, principalmente para homenajear a los graduandos, quienes uno a uno ingresaron al lugar acompañados de sus padres, listos para recibir los aplausos de todos. La directora presidió la entrega de diplomas y reconocimientos a nuestros chiquitines, quienes fueron condecorados por su rendimiento durante el año escolar 2019. Debemos resaltar también la presentación de nuestra banda de paz y el coro de nuestros estudiantes, cantando diversos villancicos navideños, que alegraron el corazón de todos los presentes. Tras esto, fue momento exclusivo para nuestros graduandos de transición. Ellos también nos sorprendieron con rítmicos movimientos en su gran baile de graduación, el cual podrán ver en nuestro canal de YouTube. Sin duda alguna, este ha sido un año maravilloso, que nos ha dejado muchas enseñanzas. Esperamos que haya sido un año maravilloso también para ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! ¡Bendiciones para todos ustedes! 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 ¡Gracias!